En el último vídeo os mostramos cómo montar un motor a escala V2 que funciona con gasolina. Ahora vamos a fusionarlo con la tecnología que os mostramos en nuestro vídeo del motor de hidrógeno y vamos a crear el primer motor en miniatura que funciona con agua. ¡Vamos a verlo! 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 Bienvenido. Sincronización Andrea Oroz 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!